En otro sector, fuera del Corzódromo, la gente que está disfrutando de los Fast Put. Buena cantidad de gente disfrutando del carnaval aquí en la ciudad de Cutracó, esta noche de viernes. Dentro de un rato va a estar el Cuarteto Sabroso. Mañana desde las 21 el pase de las formaciones y a las 0 la mosca, número central de este carnaval en Cutracó.